A ver, en este caso vamos a hallar la longitud de cada cuerda, y la longitud de la cuerda no es más que sumar longitudes para dejarla expresada. Ahora, las poleas son, digamos, unos círculos de radio definidos, aquí hay un radio R, vamos a decir que el radio de la polea es dado R1, este radio es R2, suponiendo que las dos poleas son iguales, el dibujo no te hace ver que sean iguales, pero es indiferente porque son longitudes constantes. Ahora, yo ahorita les puse aquí la tensión igual a la masa por la aceleración ya de una vez positivo, ¿cierto? Correcto. Sí. Estoy pensando en la ena de la longitud de las cuerdas, pero le puse que una vez que la tensión... Igual a la masa por la aceleración ya de una vez positivo, ¿cierto? Exacto. El radio está, si me sumo la aceleración y si esto se está moviendo hacia allá, va negativo también, ¿cierto? No, fórmula, suplemento de la columna, ¿cierto? Ahora, vamos a llamar a la altura del mesón, a la altura digamos completa, que sería desde aquí hasta el piso, vamos a llamar a toda esa altura, h, que es la altura desde la polea hasta el piso, y esa altura, si te das cuenta, siempre va a ser fija. Ahora, van a ver unas longitudes que son constantes y unas longitudes que son variables, ese es el detalle técnico acá. Si esto se mueve, esta longitud x1 va variando con respecto al tiempo. Si esto va bajando, esta longitud x2 va a variar respecto al tiempo, y2 también va a variar respecto al tiempo, pero hacha, es fija, ¿de acuerdo? Entonces van a ver unas condiciones allí. Vamos a llamar a esta longitud de esta cuerda, que sería la primera cuerda que está aquí, observa que serían dos cuerdas al final, aquí está la otra, ¿ok? La longitud de esta cuerda la vamos a llamar L1. L1 para nosotros, va a ser a este valor que es x1, que es la distancia que hay entre el centro y esta masa 1, que sería x1, más a la longitud que hay desde aquí de la polea, desde este punto de la polea hasta este centro de la polea, que es yp. Ahora, hay un detalle, por la polea siempre pasa un pedacito, ¿de acuerdo? Que esa longitud siempre va a ser constante. Si tú quisieras, vamos a suponer que es un cuarto de circunferencia, sabemos que la longitud completa de la circunferencia es 2πr, es decir, es un cuarto nada más dividido entre el cuadro, y sería entonces πr medios, la longitud que siempre pasa por aquí, pero necesitaría el radio de la polea para poder definirlo acá. Por ser un valor constante, constante, a eso se le llama, que bueno, le sumamos una constante, vamos a dividir la constante, ¿sí? Entonces, la longitud 1, sencillamente, sería la longitud en este caso x1, la longitud yp, más la constante que es la, digamos, la longitud de la cuerda que pasa por esta polea. Para el caso de la cuerda 2, es decir, un poquito más tupolística, por el hecho de que si yo quiero regular esta distancia, ojo, y2 y yp ya es un valor en principio dado, y observen que esta distancia la puedo conseguir restándole a y2, yp, para que me quede esta distancia. Entonces, ahí terminamos, ¿quién es y2? Menos yp nos va a dar este pedacito. Si quiero este pedazo de acá, basta con agarrar la altura completa que es h, la altura completa que es h, y quitarle yp, ¿de acuerdo? O sea, no es que la altura de la polea, si a h completa le quito la altura de la polea me queda esta distancia. Por lo tanto, ese otro pedazo de allá, es agarrar la altura completa y restarle yp. Ahora, a eso hay que sumarle, suponiendo que pasa la mitad de la longitud de la polea, que sería la mitad de la circunferencia, necesitaría el radio, sustituirlo, para sacar la cuenta, pero es un valor que siempre va a ser constante. Que ya, a medida que pase el tiempo, la cuerda que va a pasar por ahí siempre va a ser algo fijo. Por lo tanto, para nosotros va a ser una constante. Aquí tenemos ya las ecuaciones de la longitud de la cuerda L1 y la longitud de la cuerda L2, basado en las, digamos, dimensiones y donde está situado al principio. Resulta que la pregunta nos dice lo siguiente. Mira, deriva dos veces respecto a tiempo esas expresiones, para si pueden tener ligadoras entre las aceleraciones. Las ligadoras, les recuerdo yo que en clases anteriores vimos que, no es más, que la relación entre las variables que tenemos en nuestro ejercicio. Hay veces que la relación de las variables que son iguales del módulo simplemente está en sentido opuesto, y por ello la conectamos por allí. Pero en principio acá, si tú me derivas esta ecuación que está aquí, la longitud de la cuerda, desde aquí hasta aquí, siempre va a ser constante. Que es la longitud completa. Es decir, que al derivarme esto, me va a ser, ¿de acuerdo? Al derivar x1, x1, si esto se mueve hacia allá, va a variar a medida que el tiempo va a ir caminando. Esto sí varía dependiendo del tiempo. La altura de la polea también varía dependiendo del tiempo. Y una constante, cuando la deriva me da cero. El detalle está entonces, que cuando tú vayas a derivar esa ecuación, tienes que ver que no son constantes y que no son variables. Porque están viendo que la deriva en función del tiempo. Esto que es aquí es una expresión de la posición en función del tiempo. ¿Qué pasa cuando yo tengo la posición en función del tiempo? Y la derivo, consigo la velocidad en principio. Cuando la vuelvo a derivar, consigo la aceleración. Por eso usted dice ahí, pan, deriva las dos veces. Entonces es en principio. Cuando yo derivo aquí una sola vez, ya eso es cero. Vamos a derivar en función del tiempo. Puede ser de aquí, o también la notación que se toma por allí, que es x1, punto. Que esto significa la primera derivada. Ahora, para el caso de yp de la altura p, sería la derivada de esa posición en función del tiempo, que es lo mismo escribir, yp punto. Y la derivada constante me da cero. ¿Qué pasa cuando vuelvo a derivar esta ecuación? La derivada de cero es cero. Aquí me quedaría la segunda derivada, y aquí no me quedaría la segunda derivada. En principio sería entonces la derivada segunda de x en función del tiempo, más la derivada segunda de la altura yp en función del tiempo. Por notación, por ello aparece allí, en lo que es la, digamos, la parte de los textos, la segunda derivada de x, más la segunda derivada de yp. Y aquí tenemos una condición puntual entre las aceleraciones. Observen, por favor, que esto, en principio, es la aceleración de quién? De esta panita. Y esto es la aceleración de quién? De la polea. No de la masita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de aquí qué puede concluir tú? De aquí qué puede concluir al final. ¿Se acuerdan? Nosotros le llamamos la aceleración de esta masa a uno. ¿De acuerdo? Y la aceleración de la polea, yo la había escrito aquí como ap. Observen, por favor, que si yo despejo, y le voy a poner los nombres de a uno y ap, la aceleración de la polea es igual a menos la aceleración a uno. Antes de empezar acá de aquí. ¿Cierto? ¿Tiene sentido adentro? Sí, porque al final, si esta se mueve hacia allá, se está moviendo en sentido negativo. Es decir, que si yo tengo este valor que está aquí, que va a ser negativo para obtener la aceleración YP, que va a ir hacia abajo, para poder ser positivo, te voy a agarrar esta pan y multiplicarlo por menos. Porque esta a uno, para mi sistema de referencia, va en sentido negativo. ¿De acuerdo? Esto es para el caso de la polea, por si acaso la polea tuviese más masa ya dada, aquí no fuese cero, entonces ya el diagrama puede preparar la polea que tenemos aquí al principio, ya no sería cero aquí en la parte derecha porque tengo una aceleración y una masa. He hecho el principio para la primera ecuación. Ahora vamos con la segunda ecuación. De mismo modo, observen, por favor, que aquí el dedo cuando le dan igual me da cero a este lado. Ahora, ¿y2 es fija o es constante? ¿Es variable o es constante? ¿Y2 es la altura de la masa 2? Ya se ve en el momento en el momento por septiembre. Por si acaso los paréntesis son de más, lo puedes eliminar. ¿La altura de la polea? ¿Es fija o es constante? ¿Es fija o es variable? En este caso, esta es variable, cuando la deriva va a permanecer y no se va a anular. H, que es la altura entre la mesa, el soporte y el piso. Es una constante. Cuando yo derive esta palita que está aquí, es cero. Y cuando derive esta, se va a repetir este término. ¿De acuerdo? Entonces, la primera derivada me va a dar y2 punto menos yp punto. Este es cero. Menos yp punto, que es la altura de la polea. Y esto sería cero. Observen, por favor, que aquí tengo menos... O sea, los términos son idénticos. Es decir, tengo dos veces el mismo término. Por lo tanto, esto es menos dos veces yp punto. Cuando la vuelves a derivar, me voy a dedicar con la anotación, tengo la segunda derivada. Y te voy a dar la expresión que está aquí. Ahora, resulta que esto que está aquí, nosotros lo llamamos la aceleración de la polea, que era menos la aceleración 1. ¿Cierto o cual? Esta es la aceleración de la polea, que era menos la aceleración 1. Ahora, sustituir aquí, y al despejar, me quedaría este palito que está aquí, y2. Nosotros lo llamamos, que era la aceleración 2, por si antes quedamos por irme la masa 2. Que observa que y2 tiene que ver con la posición de la masa 2. Entonces, vamos conectando toda la... Toda la... Digamos, no, me acuerdo que la estamos usando. Aquí sería la aceleración 2, menos dos veces la aceleración de la polea, que es menos a su curva. Y este tiene que ser igual a cero. Aquí menos por una vez más. Y al despejar, te quedaría que la aceleración 2 es igual a menos dos veces la aceleración 1. Y aquí tenemos la relación entre las aceleraciones. De esta ocasión, nos venimos por acá, que es la notación que estamos usando, que la aceleración de la masa 2, en este caso, es menos dos veces la aceleración de la masa 1. ¿De dónde sale ese menos? Por si acaso, recuerden que la masa 2 se está moviendo en sentido positivo, mientras que la masa 1 se está moviendo en sentido negativo. Si nos vamos a dar una relación entre los módulos, si nos vamos a dar una relación entre los módulos, sería que el módulo de la aceleración 2 va a ser igual a dos veces el módulo de la aceleración 1. ¿Esto qué nos va a decir? que para el caso de la masa 2 se va a mover una aceleración que es el doble de la aceleración de la masa 1 y pasado que las ecuaciones de la longitud de la cuerda consiguiendo la ligadura, es decir, la condición entre las aceleraciones de la masa 1 y la masa 2 para poder hacer lo que es nuestro sistema de ecuaciones. ¿Se acuerdan que teníamos cuatro ocasiones con cuatro incógnitas? T1, T2, A1, la aceleración 1 y la aceleración 2. Tenemos una ecuación de relación entre T1 y T2 que es la que está acá y tenemos otra ecuación de relación en los módulos de la aceleración 1 y 2 que es la que está acá y de allí hacemos el sistema de ecuaciones y entendemos cuáles son las tensiones y cuáles son las aceleraciones.